Yo creo que es la combinación de ser una energía que tiene múltiples ventajas renovables, medioambientales, más las ventajas que tiene desde el punto de vista medioambiental, la combinación de los dos es lo que hace que el biometano, el gas renovable, esté ahora mismo cogiendo velocidad y se espera que en un futuro lo sea aún más.